Ha sido una hermosa travesía, ha sido muy, muy sorprendente el paisaje y después llegar acá, la energía que tiene el lugar, que mucho se hablaba de eso y llegamos y me tomé aunque sea unos segundos para poder recorrer cada una de las placas, para leerlas, para ver los restos del avión. ¿Cómo influyó en tu vida ser hijo de uno de los sobrevivientes? En mi caso supongo que me dio una visión de vida y además siendo el hijo menor, por tener una visión de vida más suelta, más descontracturada, sin miedos, queriendo vivir a full cada instante y hacer siempre lo que uno quiere. En el libro Eduardo cuenta que logró una comunión, una conexión muy especial con la montaña y con la naturaleza y que lo había vivido como una especie de meditación, se había dado cuenta después, años atrás. Así es, estando ahí, bueno, durante el tiempo de la goticea que vivieron acá, él parte de lo que lo salvó fue la tranquilidad de sentirse superado, sabemos, por la belleza de este lugar. Las cosas que transmite la Sociedad de la Niebla, la película de Bayona de ahora, es redondear un poco mejor los valores fundamentales que sucedieron ahí para salvarse y reivindicar también la figura de los que no pudieron salir de acá. Mira, ¿dónde está la piedra? ¿Ves? Para allá, ahí en esa parte de hielo, ahí hasta abajo todavía está enterrada el ala, que normalmente se ve, todo el mundo se saca fotos con el ala, ahora justo está tapada por el hielo este año, no nos deja verla. Bueno, también hay una rueda, porque tengo entendido que muchos hacen un trekking y después bajan gracias a una soga donde está una de las ruedas. Exactamente, esas están allá, van a ver la parte del tren de aterrizaje y la parte del tren de adelante de las ruedas. Y también hay un pedazo del piso del avión, que eso está todo allí, en el glaciar. Y el fuselaje está acá a mi derecha, toda esta parte blanca, ahí abajo está todavía enterrado, calculamos que se puede haber movido porque el glaciar esteve, está vivo, va y viene, bien. Y la cola se deslizó más abajo, que está ya saliendo casi en donde comienza el arroyo lágrima, abajo. A partir del boom de la Sociedad de la Nieve, la película, muchas más personas comenzaron a conocer sobre esta historia y me imagino que ha aumentado la cantidad de personas que te consultan acerca de esta expedición. Sí, sí, aumentó muchísimo ahí. Y lo bueno de esto es que el otro día me llaman dos chicas de 17 años y me dicen Miguel, queremos saber cómo es. Y estuvimos casi dos horas hablando por teléfono, quieren venir y se empezaron a interesar, dicen no, no lo habíamos leído nunca, no lo habíamos visto nunca. De golpe comienza como ese interés, ¿no? De vuelta por esta historia que es maravillosa. Es una historia que ha conmovido al mundo, ¿no? Entonces sigue todavía conmoviendo, gracias a Dios. Y es muy lindo. Así que está bueno que tengamos alguna lágrima. ¿Sí? Gracias Miguel, gracias. Gracias, por favor. Gracias. 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 Gracias.